Todos los televidentes, gracias por seguir el campeonato y por seguir a Salseros en el deporte. Sí, como usted bien lo ha dicho, un partido muy complicado, el clima muy fuerte, no contábamos con el garquero, pero gracias a Dios, a la experiencia de Diego que nos pudo ayudar, tanto en el arco como jugando, nos pudo en el segundo tiempo remontar el partido. Y gracias a Dios se pudo dar el resultado que venimos a buscar, que fueron los tres puntos para empezar a sumar de poquito a poquito en este campeonato de nuevo. Bueno, también el respaldo de la hinchada, ¿no? La hinchada está ahí con ustedes en todo el partido. Sí, sí, eso es lo bonito que ha caracterizado este equipo, es Mini Fring, hoy en día estamos representando a Atlético Ecuatoriano, un gran campeonato que se les va a venir a ellos, un equipo de segunda que nosotros abrimos la apertura, ¿no? Y, no, la hinchada, como usted bien lo dijo, ellas desde siempre nos vienen apoyando, se meten en el partido, y eso creo que nos da, es el jugador adicional, que nos impulsa a seguir jugando, y así estemos cansados, ellos desde afuera nos impulsan y se pueden remontar los partidos, gracias a Dios, a favor de nosotros. Ahora con nuevo nombre, ¿no? Antes era Mini Fring, ahora Atlético Ecuatoriano, aquí hicieron el cambio, creo que hasta nuevos uniformes tienen ahora, ¿no? Sí, sí, así es, el uniforme es muy bonito, como le dije, es una escuela de fútbol que se está abriendo en la provincia de Loro, nosotros somos creo que la carta de presentación, esperamos hacerlo de la mejor manera, Atlético Ecuatoriano es una escuelita que también va a participar en el campeonato ecuatoriano de segunda, ¿no? Entonces tenemos el respaldo de ellos y esperamos hacer un bonito torneo y llenar hasta las instancias finales. ¿En el campeonato ecuatoriano de segunda, en qué, dónde va a participar Atlético Ecuatoriano? En el campeonato a nivel nacional, es una escuela, es una escuela, ya está inscrito en la Federación Ecuatoriana, en la segunda división del campeonato ecuatoriano. Un saludito para Salseros del Deporte de Gambetita Cup. Sí, sí, un saludito para Salseros del Deporte de Gambetita Cup y a toda la afición que nos está viendo y a los familiares que nos están apoyando día a día. Muchísimas gracias. ¡Gracias!